Vamos a hablar también de este trabajo que está desarrollando la Defensoría del Pueblo recorriendo los municipios para identificar precisamente estos hechos y las medidas que se tienen que asumir para atender a las familias, a las personas que son víctimas de violencia. Este es el reporte del Departamento de la Paz. Veinte, nos faltan otros veinte, estamos trabajando. Desde junio y durante tres meses la Defensoría del Pueblo moviliza a todo su personal para ingresar a 175 municipios del área rural en todo el país donde implementa un plan de actividades para sensibilizar e incidir en la prevención de la violencia y acoso político hacia las mujeres. Capacitar e informar además sobre la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual. Es en ese sentido que en La Paz, por ejemplo, ya se visitaron 20 municipios. Y es en esa línea que el plan 175 estamos entrando en profundidad, insertándonos en los municipios para lograr seguramente una información mucho mejor, mayor hacia septiembre que nuestra hermana defensora del pueblo lo estará dando a conocer. Pero estamos firmes contra los feminicidios, contra las violencias sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Como parte del plan 175, al encuentro con el pueblo, se diseñó una campaña informativa, educativa y sensibilización denominada Hazlo Vive con Respeto. Tras la socialización de esa campaña, además en La Paz, se va recepcionando denuncias de violación, las mismas que van entre la violencia intrafamiliar, además de los casos de feminicidios. Queremos ser un aporte, queremos contribuir a este Estado plurinacional para que el flagelo de los feminicidios, el flagelo de las violaciones hacia niños, niñas y adolescentes puedan superarse. Ojalá hagamos, y esta tarde creo que empieza la campaña a la cabeza del señor Evo Morales Ayma, hagamos una campaña que reduzca, en la medida de nuestras posibilidades, a cero feminicidios, cero violaciones, cero violencia en nuestro país. Según la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo, asimismo explicó que se realizan actividades cortas con el personal de los servicios legales e integrales para mujeres de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y autoridades comunales, específicamente en temas de interrupción legal del embarazo, prevención de la violencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes.